La exposición temporal del Museo del Oro, que presenta la vida y pensamiento de la comunidad cuna de Colombia y Panamá, es una muestra de la técnica y el arte de las molas, una forma de arte textil tradicional. Hay una exposición itinerante que se denomina Molas, Capas de Sabiduría, donde relata la vida de una comunidad denominada Gunadule de la selva del Darién, en el Chocó, Urabá y Panamá. Con esta exposición se puede mostrar cómo los tejidos que realizan estas mujeres maravillosas a sus blusas protegen de diferentes espíritus. Textiles cosidos en paneles con diseños complejos y múltiples capas usando una técnica de aplique inverso, es lo que se podrá ver en esta muestra itinerante. Van a acompañar Milton, Santa Cruz y Nutil y González, quienes van a hacer una demostración de los significados, de los saberes y de las habilidades necesarias para hacer las molas, un arte textil que las mujeres cunatules utilizan en sus blusas, cubriéndoles el pecho y la espalda. La entrada totalmente gratis es la oportunidad para que la comunidad visite estos espacios y conozcan acerca de este arte textil. La exposición está abierta de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua, y el día sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.